El día de hoy estamos re contentos, como ya lo dijo, porque estamos con Décor Arte, ¿correcto? Para eso está nuestro gran amigo Julio Lagos Villavicencio, para hablarnos todo respecto a este gran servicio que podemos tener absolutamente todos. Porque ¿quién no quiere tener la decoración más moderna? ¿Quién no quiere ampliar, mejorar? Y lo más importante, señores, trasladarte a miles y miles de lugares, porque puedes tenerlo en casa, en la oficina o donde tú quieras. Entonces, cuéntanos por favor, Julio, un poquito de todos los servicios que tenemos con Décor. Jenicita, ante todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en tu programa. Y muy agradecido y muy contento de estar acá. Décor Arte es una empresa de arquitectura y de diseño de interiores. Es una empresa dedicada a todas las remodelaciones interiores, para oficinas, para locales comerciales, para casas, para el hogar. Entonces, es una empresa que ya viene trabajando en todo lo que es la remodelación, diseño de interior y arquitectura. En todo el Perú, ¿no? En esta parte de Junín es donde tenemos nuestra sede principal, que está ubicado acá en Avenida Leandra Torres 268, acá a Huancayo, que prácticamente somos vecinos porque estamos en unas cuadras. Cerquita, cerquita, nada más se puede decir, ¿no? Podemos apreciar, señores, porque en realidad hablamos de muchos años en realidad trabajando, pero ahora masificando, vayamos a decir, todas las necesidades en una, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Claro, o sea, nosotros damos el servicio para que las personas puedan lograr sus sueños arquitectónicos, puedan tener la casa bonita, puedan tener el lugar soñado para que puedan hacer sus proyectos, puedan tener una facilidad en el trabajo, puedan tener más desarrollo arquitectónico y como también nosotros traemos y proveemos productos que son para acabados del hogar, para acabados de la oficina, que son productos no convencionales, como el papel tapiz, como el cielo raso de PVC, como las ventanas europeas termoacústicas, como los pisos en diferentes, los pisos SPC, HPC, H2O, etcétera, etcétera. Y tenemos también gran variedad en lo que son luminarias y otras cosas más. Porque en realidad, es cierto, Julio, si hablamos de diseños, hablamos realmente de poder adornar o decorar o simplemente transformar absolutamente todo lo que podamos tener, lo podemos hacer. Y el caso es realmente accionarlo bien. Es por eso que ahora nuestra empresa, vayamos a decirlo, va a manejar desde la parte del ensueño, podríamos decir, en la parte de arquitectura, ¿correcto? Pero se le muestra absolutamente todo al cliente, cómo y qué va a quedar o qué cosas le va a dar, ¿cierto? Ahora te explico cómo trabajamos. Mira, por ejemplo, tú tienes un sueño de hacer un spa. Correcto. Entonces, tú lo visualizas, venimos nosotros, te proponemos el trabajo. Primero hacemos un diseño en 3D, un diseño de interiores, con las medidas, tomamos las medidas, agarramos y ponemos todo. Lo plamamos en un diseño 3D y luego ya viene la implementación de ese proyecto, ¿no? En el transcurso va a haber cosas que vamos a mejorar, cosas que vamos a incluir, vamos a tener un trato directo con el dueño, con el propietario, con la persona que está queriendo ese proyecto. Entonces, ahí, recién afinando esas cosas, se puede lograr el proyecto que tú visualizas mentalmente y ya lo podemos llevar a una parte física. Y es por eso que nosotros te damos la facilidad. Y ahora, gracias a las importaciones, gracias al avance tecnológico, tenemos otras propuestas en lo que son materiales y eso también nosotros proveemos. Entonces, hay materiales que recién estamos nosotros metiendo al mercado huancaino o al mercado nacional, que es también fácil la instalación y también bonito el tema de cómo va a llegar y cómo va a quedar el acabado, ¿no? Porque eso es lo importante. Lo importante es que quede bonito, que te sientas a gusto, que tengas un sillón y digas, pucha, que me siento bien, quiero leer un libro, quiero cocinar, quiero tener una mesa bonita, etcétera, etcétera. Entonces, esos proyectos, esas cosas, podemos lograr con Decorarte. Señores y señores, realmente esto es importante para cada uno de ustedes, el poder conocer un poco más de esta gran empresa que te brinda lo último de lo último. Así que si querías exclusividad, si querías en realidad tener algo que no lo tiene nadie, pues para eso está Decorarte. Así es. Así es, Yenisita, y ahora por el mes de aniversario y por tu programa, estamos con el 20% de descuento en toda la tienda online. Así que, por favor, ahí tenemos los números que los hemos dejado a producción y esperamos que nos llamen, que nos contacten. Ahora también tenemos la visita gratis y vamos a sortear un diseño de interiores por el mes de diciembre, por Navidad. Y por tu programa. ¡Uy, uy, uy! ¡Claro que sí! Vamos a regalar un diseño total campeante. Dios mío, como quieres decir, cámbiale totalmente. ¡Cámbiale de luz tu casa! Cambia totalmente tu oficina, date la oportunidad, porque en realidad muchas veces no te puedes comprar una casa doble, pero sí puedes cambiar totalmente y hacer que sea una nueva. ¡Claro que sí! Así es. La casa soñada. La casa soñada. Así que, señores, vamos a seguir disfrutando, pero vamos a darles, corazón, vamos a darles nuevamente la ubicación y también los teléfonos. ¿Qué te parece? La ubicación es Avenida Leandra Torres, 268 Huancayo. Avenida Leandra Torres, 268 Huancayo. Y el teléfono es 932-918-719. ¡Correcto! Entonces, señores, ya lo saben, vamos aquí a Avenida Leandra Torres, aquí en San Carlos, disfruta lo mejor y de hecho vamos a tener más novedades, ¿cierto? Claro que sí, ahora se vienen más novedades, se vienen más proyectos, se vienen más implementaciones de negocios y también los vamos a estar pasando por nuestra página web, por nuestros grupos de redes sociales y tenemos muchas ofertas, variedad de productos y visiten, por favor, inscriban el WhatsApp, visiten el Facebook y el Instagram, que estamos con Decorarte Huancayo. Somos una empresa a nivel nacional, pero la sede principal está aquí en Huancayo y la próxima apertura también te estaremos pasando la inauguración de la tienda, que es la tienda física que está acá en Leandra Torres. ¡Qué espectacular! Señorita, si ya lo saben, todo por las redes sociales, de igual manera vayan a la tienda Perro Esencial y lo más importante, ve y ya pide tu cotización a un 20% de descuento a nombre del programa y por supuesto también vamos a darte cada uno de los pasos que vas a seguir para que puedas llevarte ese cambio, esa remodelación que tú estabas buscando y que por supuesto, Decorarte te lo va a brindar. Gracias, muchísimas gracias. Julio, vamos a darle fuerte aplauso. ¡Gracias!